Lenita le cierran la cuenta para hacer live en la principal sin embargo el público comenta que un verano sin ti es la que está atrás de eso. El fin de semana Elena. Comentaba que tenía un proyecto en el cual está en colaboración de otras personas para realizar un aula en una escuela. Un día antes de su cierre de cuenta. Ella decía que el lunes comenzaría con batallas para poder tratar de llegar al top y ganar y ayudar para lo de la escuela ya que son aproximadamente como 5 mil dólares. Sin embargo la noche de ayer le cerraron sus live lo cual entró en una tristeza profunda mostrándose a su público como nunca la habíamos visto. A todo esto el público mencionó que Kelly era la que estaba atrás de todo eso. Al final Elena no hizo mucho caso a esos comentarios. Por el otro lado le fueron a decir a la polémica y ella como peculiarmente reacciona. Dijo que ella no tiene nada que ver en eso. Y es más hasta le dio ideas de lo que pueden hacer para recuperar la cuenta. Te lo perdiste. Aquí. Te lo dejamos. Y recuerda. Los mejores chismes. Los encuentras. Aquí. En Tik Tokers El Salvador. Suscríbete. Gracias. Gracias. Gracias por venir. Gracias a todos por estar aquí. Vamos, vamos. En estos momentos es cuando se ven los verdaderos amigos. Apoyar a Elena. Es tan fácil. Te cerraron la cuesta, Elena. Esa cuesta es grande. O sea, no. O sea, no cerraron la cuesta. Y definitivamente. Elena, gracias, Elena. Elena, ya te seguí, gracias. Y hasta, muchas gracias. Y hasta, en serio, muchas gracias. Karen, mi amor. Les voy a empezar a seguir a todos. Karen, ya la seguí. Voy a poner de cuadradora. A los cuadradores que tenían la otra cuesta. Rivera, saludito. Gracias, chicos. Gracias, Rivera. Mira que... O sea, el pensamiento... Bueno, algo que quería decir era... O sea... Tarde con toda esta semana en el toque para la construcción de... de los niños y... pues le estábamos dando con todo al toque. Señora, gracias. Gracias, por empezar. Voy a seguir. Muchas gracias. 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 Así que desde aquí le vamos a dar, chicos. Desde aquí le vamos a dar y... Y yo sé que todavía estamos a tiempo como para deber de pelear por los niños en el toque. Yo sé que se puede. Solo te lo puedo poner objetivo. Apenas estamos luchas, así que yo sé que podemos... Podemos subir al toque. Así que... Yo le voy a poner gusto a la gente, pues... Me cerraron los likes, pero me van a ver aquí. Gracias. Miren. Yo le voy a saber decir algo. Saludos a Cindy. Miren. A mí no me leeré que le cierran la cuenta a alguien. Y yo le voy a ser sincero en este momento. Yo no soy de las personas que ande... Por ahí vi que me estaban tirando de que yo mando a cerrar cuentas y live. No, jodan bichas. Que ustedes o que la gente haga eso no significa... Muchas veces a los lives de Elena fueron personas a decir que me vinieran a cerrar mis lives. ¿Verdad? Muchísimas personas fueron a decir que me vinieran en base a cerrar los lives. Sin embargo, así como lo escuchan, aquí cuando alguien ha dicho, yo les he dicho, no, gente. En mi live ni amenazamos, ni mandamos a cerrar cuentas, ni mandamos a cerrar el live. Claro, yo no puedo decidir lo que ustedes hagan o dejen de hacer lo que ustedes quieran hacer. Yo, Ana, yo la amo, mami. Y tanto así. Bueno. No entiendo cómo esas personas no hacen más cuentas para hacer un live total. Ellas aman sus cuentas por hacer live, por pedir, por los regalos. Pues sí. Exacto, mago. Nosotros aquí respondemos a la gente, ¿verdad? Que no viene a atacar. Yo a mí no me van a ver llamando aquí a pedirle a la gente que ande cerrando live o cuentas o que vayan a denunciar. Bien, lo saben. Fíjate, yo no tengo tiempo para eso. Miren, hoy me salió una cuenta y me he tirado la carcajada. Me he tirado la carcajada. O sea, de un video que me hicieron con mi audio y... No, hombre. Yo literal me he tirado una gran pero carcajadota. Porque, fichas, de verdad creen estas personas que a mí me puede afectar que usen mi audio y pongan un pibujo hablando. Mira, miren, yo tengo la cerveza en la trompe, el agua o lo que sea y literal me muero de la risa. O sea, me están diciendo que ustedes... ¡Coma mierda! A mí no me venden con esas pendejas, las pendejas. ¿Te parece la verga? Tanto poder creen que tengo. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué creen que tengo tanto poder? ¡Coma mierda! A mí que me prueben cuando en la puta vida yo he andado en mis cuentas llamando a gente a ir a bloquear cuentas. Es más, un día de esto me mandaron una cuenta donde habían hecho una cuenta a mi nombre con mi foto, las ridículas, y andaban en esas cuentas. ¡Coma mierda! Ni siquiera eso les he dicho yo que anden bloqueando. A mí me vale verga. Solitas se queman porque andar suplantando identidad, andar suplantando a otra persona también es una pendejada. ¿Qué es estupidez? ¿En serio? Las usanas imagina el que las hace, ¿cómo es? Las usanas imagina. El que lo hace, vea, piensa que todo mundo es igual. Sí que le están bloqueando las cuentas porque acaban de bloquear. Bueno, yo por mí no hay problem. A mí me pueden bloquear y hacemos mil cuentas más porque yo solo hago cuentas para hacerla y para ustedes. Sí, no, no. ¿Vieron que, que... Cuenta porque la gente denuncia. Y de hecho estaban diciendo ¡Exacto, Cherry! A mí que me importa. La gente... No, si dicen a Estefan que sí estaban diciendo en aquel ahí ¡Qué pendejas son! ¿A mí qué verga me importa? ¿Yo en qué cabeza cabe que voy a andar? Es más, díganle de qué lo que ella tiene que hacer en sus cuentas. Ah, de veras, Luis. Ah, bueno. Díganle que lo que tiene que hacer para recuperar su cuenta es que muchas de sus seguidoras envíen un reporte diciendo que la cuenta de ella no incumple ninguna... Ninguna... ¿Cómo se llama? Gracias, mi amores. Totalmente, vale. ¿De dónde sacan que a mí me va a andar importando andar? Dichas yo puras penas, me harto, ¿cómo voy al baño? Me meto a videollamada con mi reina, por ejemplo, con mis hijos, ¿de qué tenemos que hablar? Con mis hermanas, con mi papá que me llama. Güey, yo soy un hijeputa, tan hijeputa que por mí puedo pasar echada toda la tarde allá viendo mi teléfono. Güey, tengo tantas mierdas que hacer. Ya quisieran que yo tuviera tiempo para esa mierda, bichas. En serio. Yo soy un hijeputa, me han salido cuentas a mí que me tiran a mí y literal me zurro de la risa, pues. ¿Dios creen que yo voy a andar metida? A mí me aburre, bichas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?